Este hotel de amor solo para adultos se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Gramado y de Canela. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, garaje privado, conexión wifi gratuita y servicio de habitaciones. Todas las habitaciones disponen de televisión, baño privado y minibar o nevera. Algunas habitaciones incluyen bañera de hidromasaje, sauna o piscina privada, mientras que los apartamentos tienen cocina totalmente equipada. El motel Avenida está situado a solo 100 metros del Museo de Cera, a 2 kilómetros de la estación de autobuses de Gramado, a 5 minutos en coche de lugar de interés al Bellado Papá y Noel y a unos 90 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Porto Alegre Salgado Filo. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.